... Con lo que son las ciencias duras y que es la profesión de Adrián, doctora en química, nunca pude prenderme más allá del H2O del agua, nunca H2O del agua, nunca... Lo cierto es que hoy podemos decir que ambas opciones son posibles y muy reales. Y que este, más que el siglo del Pacífico y más que el siglo de América Latina, será el siglo del Pacífico y de América Latina. Más que el siglo del Pacífico y más que el siglo de América Latina, será el siglo del Pacífico y de América Latina. Gracias por ver el video.